Tres hombres una idea, hombres pioneros, militantes de la creación, socialistas, hombres de entre siglos, pensadores, hacedores de historia, herederos de la sabiduría, hombres de influencia artística y política, de aportes conceptuales y de referencia histórica. Europa los recuerda, América Latina sigue sus ejemplos, hombres que comprendieron la dimensión social del arte, de la política, del pensamiento, hombres de justicia, hombres de paz, que trascendieron aquellos asuntos cotidianos para colorarse en el devenir de la historia, en la dimensión social de la justicia, en la construcción de la sociedad del futuro. El siglo XX ven a ser un 26 de junio del año 1908 a Salvador Allende. La primera revolución socialista, la revolución de octubre, le dejará su impronta junto a las enseñanzas de la cuestión social que adquiere gracias a un maestro evanista que era anarquista. Salvador Allende participa en la construcción del bloque de las izquierdas hasta el Frente Popular. En el año de 1939 participa como ministro de Salubridad y en la creación de las milicias socialistas. Allende logra proyectar su imagen sobre la izquierda chilena y se convierte en líder natural de los desposeídos. Resulta reelecto senador. Un hombre que aglutinó a las fuerzas de izquierdas de Chile, se hace partidario y defensor de la revolución cubana. El presidente del Senado de su país, apoya a la guerrilla del Che, participa en la conferencia tricontinental y funda la Organización Latinoamericana de Solidaridad. La conspiración de la CIA, los medios de comunicación, los gremios empresariales, la traición pensada de militares fascistas, darán el golpe un histórico 11 de septiembre de 1973. La vía chilena al socialismo, primera en el mundo y en América Latina, quedó enterrada tras 17 años de dictadura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!